Muy buenos días Magalí y en particular a Chile. No siento que conmemora una fecha tan especial, este 11 de septiembre, cuando se cumplen 51 años del golpe de Estado que dio inicio a esa cruel dictadura de Augusto Pinochet por la que todavía quedan deudas del Estado en temas de reparación, de justicia y de verdad. Pero lo cierto es que ha sido una mañana muy tranquila. También la noche anterior no se conocieron disturbios vinculados tradicionalmente a esta fecha, en algunos puntos críticos de la ciudad, se desplegó, anunció la ministra del Interior, Carlinato A, un operativo de seguridad de 2.000 carabineros para distintos puntos críticos. Se han suspendido las clases también en 10 colegios emblemáticos o antiguamente conocidos como emblemáticos en la ciudad, donde también en estas fechas se han producido en años anteriores disturbios por petición del Ministerio de Salud y de la Municipalidad de Santiago en particular. Ahora, lo que vemos en realidad es una conmemoración que empieza muy tranquila. Mira, te quiero mostrar la moneda, que el fin de semana estuvo vallada. Sin embargo, hoy día vemos esta valla, que es tradicional acá, ubicada, pero no vemos mayor contingente de seguridad. La calle que está al fondo, que es la calle Teatinos, es una calle en la que están circulando vehículos. A este otro lado, que es la calle Morandé, esta calle no tiene circulación abierta de vehículos, pero sí tiene circulación peatonal. El año 2000 se levantó este monumento a Salvador Allende Gómez, que es el monumento donde en este momento se está reuniendo grupos de personas que vemos por aquí, efectivamente vinculadas a la conmemoración. Algunos de ellos probablemente formarán parte de un acto sobrio que se va a realizar hoy día en la moneda, no con el mismo despliegue del año pasado, donde vinieron jefes de Estado de distintos países, de Europa, de Latinoamérica, de América también en general, representando a sus estados para una conmemoración que era especial, particularmente respecto de su despliegue. Para los 51 años se ha anunciado ahora una conmemoración más sobria, que se iniciará al mediodía, que tendrá solo dos oradores, uno de ellos al presidente de la República, refiriéndose al plan de búsqueda. Ayer estuvo en el Estadio Nacional inaugurando un sitio de memoria, el Estadio Nacional que fue, inmediatamente produció el golpe de Estado, un lugar de concentración, un campo de concentración de personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas y que sufrían permanentemente torturas, que ayer fueron reproducidas además en este camino de la memoria y de la reflexión que inició el presidente de la República, donde además aprovechó también de mencionar que para el presupuesto del 2025 se va a fortalecer precisamente el presupuesto para los sitios de memoria, entendiendo que la memoria es algo que no le pertenece a un sector político, sino que es importante para el país, para que actos como lo que pasó y que terminó dividiendo la sociedad chilena no se produzca nunca más. Podemos mostrar cómo está la calle, les voy a pedir que me acompañen por aquí. Mira, vemos acá a la exdelegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, no sé si la podemos molestar, hoy día es presidenta de uno de los partidos de la coalición Frente Amplio, está sacándose una fotografía frente a la corona de flores. Muchas gracias, la podemos entrevistar para toda Latinoamérica, somos The News Directive Argentina, viendo lo que hoy día va a significar la conmemoración de estos 51 años, ¿para ustedes qué significa? Es una fecha muy importante para la historia política y social de nuestro país, hace 51 años, acá hubo una determinación por eliminar la disidencia y también imponer un sistema que tiene efecto hasta el día de hoy en chilenos y chilenas. En eso es muy importante comprender que la memoria no es solamente un asunto del pasado, sino que tiene que ver todo con el futuro, con que hoy día sigue vigente la necesidad de cambio y por lo tanto desde acá, desde este rincón del Frente Amplio, estamos también acompañando ese proceso de memoria. El año pasado hubo una declaración que fue levantada para que todos los partidos la pudieran firmar y hubo quienes se negaron, lo que hace que también la defensa por los derechos humanos, la consigna del nunca más, tiene que ser no solo una frase, sino un compromiso permanente en el que tenemos que estar alerta y también muy unidos para poder abordar esa problemática. ¿Usted va a estar en el acto que se va a realizar al interior de La Moneda? ¿Qué nos puede contar? Sí, hay un acto solemne como cada año donde la idea es poder homenajear a quienes fueron desaparecidos, torturados en la dictadura, pero también con una mirada de futuro, recomponer también el compromiso firme que tenemos como país con los derechos humanos y la democracia. Muchas gracias, Constanza Martínez, exdelegada presidencial de la región metropolitana, hoy día presidente del Frente Amplio, y vemos cómo en torno a este monumento de Salvador Allende Gómez se ha reunido una buena cantidad de gente que ha estado sacándose imágenes, que ha estado sacándose fotos y que probablemente va a acompañar alguna de las marchas que se va a realizar durante esta jornada en esta locación. Mira, te quiero mostrar, quiero que me acompañe la cámara acá, quiero que tenga cuidado, sí, porque tiene un par de escalones. Se refería Constanza Martínez al año pasado cuando se levantó esta declaración por la democracia que firmaron representantes de distintos países, Luis Lagallepo incluido, por ejemplo, que vinieron precisamente a la conmemoración. La firmó también el presidente Sebastián Piñera, sin embargo, no la firmaron representantes del sector de Chile Vamos, y eso es bien importante de mencionar. Como yo te señalaba, vemos a un contingente policial que es reducido, que es el que tradicionalmente está en este sector. Eso sí, esta calle está cortada al inicio para el tránsito vehicular porque en esta calle, Maga, se van a producir las pequeñas marchas en que partidos como el Partido Socialista o el Partido Comunista recuerdan a las víctimas del golpe de Estado y las víctimas de la dictadura. Entonces, por esta calle van a transitar a partir de las 10, 10 y media de la mañana. Son dos marchas que están programadas para esa hora, cortitas en este tránsito y que van a llegar a entregar ofrendas florales. Mira, te quiero mostrar esta puerta que fue inaugurada por el presidente Ricardo Lago, que es la puerta de Morandé 80, que fue cerrada posteriormente al golpe de Estado, que se reinaugura, como te decía, para la presidencia de Ricardo Lago. Y donde se ven ahí, vemos en el front y las banderas, que recuerdan, por una parte, a los últimos funcionarios que entraron por esa puerta, incluido el presidente Salvador Allende. Y en la lámina siguiente vemos a miles de personas, decenas, cientos de personas que fueron detenidas, desaparecidas. Te quiero mostrar acá un sitio de memoria también que se ha instalado en Morandé 80. Le quiero pedir a Francisco, nuestro camarógrafo, que te muestre este sitio de memoria que está ubicado aquí en el suelo, que recuerda acá, precisamente, el 11 de septiembre de 1963, 37 valientes compatriotas salieron por la puerta de Morandé 80 tras resistir el bombardeo del Palacio de la Moneda y defender la democracia junto al presidente de la República, Salvador Allende Gómez. Y se menciona en este camino precisamente a estos 37 compañeros que son los últimos que salieron por esa puerta de Morandé 80. Hay fotos históricas que los muestran saliendo con las manos en alto, en la cabeza, y son ellos los que están precisamente en esa imagen que cuelga ahí al costado de la moneda. Es ahí donde se va a producir entonces la ofrenda floral que van a entregar los partidos socialistas y comunistas precisamente recordando este fatídico 11 de septiembre del año 1973, Maga. Perfecto, Lucía. Bueno, muy interesante, ¿no? Esto que nos estás mostrando y también cómo van recordando en cada punto donde vos has frenado, recordando algo que está muy latente, que también ha formado y sigue formando lo que es la memoria y las personalidades de la gente, ¿no? Algo que está muy latente, que no hay que olvidar justamente para seguir a futuro, ¿no? E ir cambiando las distintas políticas, pero también teniendo en cuenta el pasado, algo importantísimo. Súper importante lo que tú señalas, Maga. Y tal como lo decía también la exdelegada presidencial y presidenta del Frente de Amplio, la memoria es la construcción del futuro. Hacernos cargo de la memoria, generar en el día de hoy un proceso de reflexión nos permite saber cómo enfrentar la sociedad, cómo enfrentar nuestros conflictos, nuestras discusiones. El conflicto forma parte de la democracia, están los orígenes de la democracia. Por eso se instaura la idea de votar en un momento por una discrepancia. Pero lo que hay es el conflicto y ese conflicto, ¿cómo debe ser efectivamente solucionado con democracia? Hasta el día de hoy no conocemos un mejor régimen para efectivamente saldar las diferencias que significan las visiones distintas en el marco de las decisiones de política pública, el marco de las decisiones de hacia dónde conducimos o no a un país. No a los golpes de Estado, no a las dictaduras. Es parte de un recuerdo que tenemos que tener siempre, no solamente por lo que significa haber sido víctima, sino que por lo que significa en el futuro también construir una sociedad que sepa transitar con sus diferencias, que sepa dialogar, que sepa enfrentar esas discrepancias de una manera que no genere el trauma que han significado las dictaduras en nuestra Latinoamérica, no solamente en nuestro país. Tomando en cuenta además la injerencia que hubo de otros países, en particular de Estados Unidos, precisamente en el marco de la Guerra Fría, en distintos países de Latinoamérica, provocando, incentivando, financiando incluso los golpes de Estado, son reflexiones que se tienen que hacer a nivel global precisamente para no repetir escenarios como ese. Lo bueno es que nuestra sociedad chilena, al menos, y eso lo muestra también el despliegue que vemos, que es tranquilo, que es calmado, que la gente transita como un día habitual, nuestra sociedad chilena ha hecho un proceso de reflexión respecto de no querer enfrentar situaciones como esa, que es mucho mejor que el que ha hecho la propia clase política. Es bien importante señalar que en estos momentos de polarización además vemos a una clase política que ha intentado reivindicar algunos hechos precisamente vinculados al pasado, no solamente en este país que debemos desterrar. Por eso es importante hacer el recordatorio de que el presidente Sebastián Piñera, una de las últimas cosas que hizo antes de fallecer fue efectivamente firmar este documento por la democracia siempre, así se llamaba, y que no firmaron algunos sectores de su bloque político, ¿por qué? Porque todavía no hay un consenso, un consenso que estuvo más cercano en años anteriores, posterior precisamente al regreso a la democracia. Ese consenso estuvo más presente nunca del todo, pero fue en el primer gobierno de Sebastián Piñera donde se habló de cómplices pasivos, fue en esos gobiernos también donde, posteriores a la democracia, donde algunos miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pidieron perdón por lo realizado por esas instituciones. Hoy día en materia de polarización política, cuando las vemos recuperando, si vemos el avance de los autoritarismos y el retroceso de la democracia en nuestra Latinoamérica, Latinoamérica es la región del mundo donde más se ha retrocedido la democracia. Eso es bien importante decirlo. En la última década tenemos que tener ojo y por lo mismo es tan importante volver a hablar de la memoria para asegurarnos que en el futuro no vuelvan a producirse quiebres como los que conocimos que se produjeron en nuestra región en la década de los 70 y en Chile a partir del año 1973 con ese golpe de Estado que dejó miles de víctimas y una sociedad completamente fracturada, maga. Excelente, Lucia, en instante volvemos con vos para seguir hablando acerca de los distintos temas que hoy le toca a Chile. Muchas gracias. Gracias. Gracias.